Música 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 Acabamos de llegar a Barcelona Después de un viaje Como de 3 horas de Madrid Y me tocó la habitación Mierda, ¿cómo es? Me tocó la habitación A la bestia Que cosa tan rica Es literalmente Baño, las camas Y cosas así Me voy a doxear, ¿ok? Solamente no vayan a venir, por favor No voy a mostrar dónde estoy Hola, Maris Ya hemos caminado a Barcelona No te copies Completamente sola Y nadie con quien hablar Nadie Bueno, está bien, no estoy sola Estoy con los peruanos ¿Cómo hace? A ver No lo sé No lo sé No lo sé ¿Qué es lo que tienes? No lo sé No lo sé No lo sé Todo con la voz chamele gente miren mi niñito de amor vamos a ver la la feo ajá vamos a ver un carajo uy doble la mierda porque doble para que me la piense doble ya estamos bonito te vejas de la calle o no ¿te vas a agarrar? ¿eh? ¿sí? ¿por qué es lo francés? ¡Larín! ¡Buenas! llegamos a Barcelona yo quería que en Barcelona no hablan español y luego dije ¡no! miren ese texto luego dije ¡ah! es francés tampoco porque no entendía nada yo dije ¡ay! ya se vuelve el francés ¡no! que habla en catalán ¡qué chido! yo no sabía eso entonces ¿cómo le hace la gente que vive en Barcelona? y no entiende catalán no está la feña de está complicado está bonito ¡ay! sí miren este es un chiquito ¿qué tal? ¿qué tal? todo el semo Colón la tienda vea la Olympia ¿qué tal? buenos días pvvvvvvvvvv yo estoy bien decidí escaparme un ratito y hacer bueno hacerme una pérdida turística por Barcelona entonces nada me van a hacer un tourcito por esta ciudad Así que dije, bueno, ¿qué tal si intentamos prender directo? Y nos vemos por allá y hablamos un ratito Entonces, por ahí en una media horita nos vemos en stream Ya que no pude hacer ayer Vamos a hacer hoy un tourcito por Barcelona Y esperemos que lo sea en catalán Porque si no, va limpio Acabamos de venir a un restaurante de Cataluña Y hemos pedido acá mi fideíto bien rico Eso de allá es gazpacho, creo, no sé, no sé qué es Y acá tiene su ketchup ¡Francés come caracol! ¡Francés come caracol en España de Barcelona! ¡Uy! ¡Hala verga! A ver, con el salsa un poco No le gusta ¡Mmm! ¡Vaya también! ¡Parece carne! ¡Sí! ¡No es esto! ¡Uf! 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 ¡Ah! ¡No es amar! ¿Qué pasa? ¿Alguien votó? y el equipo a Javi, Javi, se está logrando. Tiene gazpacho de Andaluz, Andalucía, ensalada rusa. ¿Cómo puedes comer? ¿Cómo olvidar cuando puedes comer al aeropuerto? ¿Cómo puedes comer al aeropuerto? Y después... ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Solo decirles que ya estoy en el hotel de Barcelona y decirles que está bien genial. Una cosita, mira, es un bañito, ¿no? Tiene como que una tenita, que ahorita voy a entrar ahí y vamos a meternos un rico bañito. Pero, pero, lo más viola, bueno, para mí no sé, pero ustedes, yo me lavo el poto, ¿no? Yo me lavo el poto con eso. Ahora, hay esto. El lavado, Roberto. ¡Que te lava el culo! Hermano, ¡es tu pelita! ¡Ah! Gracias por ver el video.